Y es que los mexicanos realmente estamos en busca de una identidad, ¿no? Llevamos 500 años, dice el maestro Guillermo Marín, que estamos ciegos, sordos y desprovistos de una memoria. No sabemos quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. No sabemos qué significa la palabra México y que viene de la palabra mexico. O sea, no sabemos dónde estamos parados y está muy triste porque lo que nos digan los medios de comunicación, que está bien o que está mal, que está bonito o que está feo, eso lo tomamos como una verdad. Entonces no tenemos realmente unas bases sólidas. Sabemos de dónde venimos algunos cuantos, pero no a profundidad. Entonces tenemos clavados conceptos europeos bien diferentes a lo que era la cosmovisión prehispánica, pero creo que poco a poco se pueden retomar. Por ejemplo, pues el concepto del bien y el mal entre los pueblos prehispánicos es irrelevante en cuanto a las deidades. Por ejemplo, los y ahí surgen muchos arquetipos y muchas cosmovisiones que realmente no tendrían por qué afectarnos. Por ejemplo, el hecho de que existan demonios, no? Pero los demonios son la parte mala de la creación para los europeos, para los cristianos, pero aquí eso no existía. Existían algunas advocaciones en cuanto a la cultura en algunas advocaciones de pescatlipoca que no eran benignas ni malignas. Simplemente estaban ahí y te podían causar un bien o un mal dependiendo de tu situación. Por ejemplo, una lluvia de Tlaloc en estos momentos, pues hay inundaciones en la Ciudad de México. Lo vemos mal, pero seguramente llovió en otra parte y eso salvó de una sequía a un pueblo y entonces ahí causó el bien. Entonces no hay tanto bien y mal ni un castigo ni nada, sino pues es dependiendo de dónde estés. Es una matemática de la creación que está sucediendo, es un algoritmo sucediendo y no te preguntas si estás de acuerdo o no. O sea, eres un solo vato, una sola especie. Si a ti te hace mal, lo siento mucho. Hay otras 50 especies que les va a ir bien con este con este temor. O la cuestión de las inundaciones, no? Que pues si llovió y qué mal, qué triste que las personas se queden sin casa, pero fue su responsabilidad en cuestión de cómo cuidar sus colonias, de no limpiar su basura. Entonces no es un mal y en cuestiones de cosmovisión cristiana es un castigo de divino. Por algo Dios hizo las cosas. Dios tiene un plan. O sea, trataba, o fue el demonio, no? O sea, tratamos de buscarle una dualidad, siento yo, equivocada, bien y mal. Sí, un sí o uno. No hay algo medio. O sea, entonces el cristianismo quiere erradicar el mal, quiere erradicar a los demonios. Hay que erradicar el mal y vivir en el bien. Bueno, pero ya que hay una cultura prehispánica, pues tienen que existir una dualidad, porque una sin la otra no puede existir, no? Es el caso de Quetzalcóatl, son dos hermanos que se contrapuntean, pero si no existen, pues si no existe uno de ellos, pues no existe la creación completa. Entonces creo que el lenguaje es un es una la la el hecho de que estemos tratando de modificar el lenguaje. Creo que es una señal de que estamos buscando quiénes somos, de que estamos buscando a dónde vamos y va a seguir evolucionando, porque ahora ya te estás cuestionando el lenguaje. Qué sigue? Cuestionarte la ideología, luego cuestionarte la religión, luego cuestionarte tu identidad y así te vas a ir unos cientos, cientos años hasta que sí, pues encuentres lo que realmente te acomoda. Hay como un chingo de reflectores, un chingo de focos de muchas cosas y es como si quisieras quitar esos reflectores para poder ver el camino. No entiendes? O sea, es como a ver, háganse la chingada. Ahora quiero ver para dónde tengo que ir sin necesidad de que me digas aquí, 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 aquí. A ver, no, déjame pensarlo. O sea, a lo mejor y quiero caminar sin luces. Sí, es que, por ejemplo, el hecho de que estés desechando un lenguaje como este te habla de que ya no te interesa seguir un sistema patriarcal de entrada, no es el noyo del asunto. Pero una vez que se logre eso, ahora ya no vas a querer seguir un sistema cristiano, pero vas a empezar a buscar. Y como dices tú, vas a ir derecho y ya no quieres que te estén diciendo cómo comportarte, cómo pensar, cómo sentir, sino que vas a ir buscando la esencia de ti mismo. Exacto.